Seguimos, seguimos con Teresa Herrera, Juan Gavito, Daniel Superviel y como invitado Luis Polacov. Vamos a otro tema de la Agenda Nacional de estos días. A ver, no sabes qué, el médico, ahora sí el micrófono está prendido ahora. Sí, no, vamos a salvar una omisión y es mandarle un saludo a Gabriel Mazarovich, que quizás nos esté escuchando, que está con un temita médico que queremos que... Un beso grande para Gabriel. Un abrazo enorme al gran Gabriel Mazarovich. Hablé con él también, digo. ¿Ah, sí? Un beso grande. Te dijo con lo que te ibas a encontrar acá. Bueno, un abrazo para Gabriel y lo esperamos, ¿no? Decía que íbamos al otro asunto que en estas horas acapara el debate en materia política en nuestro país. Con los votos de los tres partidos de la oposición, la Cámara de Senadores aprobó ayer el llamado a sala al ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nigno Boa. Según señala el texto que se aprobó, la interpelación que llevará a cabo el senador Pedro Bordaberri se realizará a efectos de pedir y recibir información sobre el abandono del país de las negociaciones del TISA. Ayer de mañana, Nigno Boa se refirió públicamente al tema. Hablando ante empresarios, en un desayuno de trabajo organizado por el estudio Posadas, Posadas y Vecino, Nigno Lamentó la resolución tomada el sábado por el Plenario Nacional del Frente Amplio que derivó el vego el lunes en la decisión del presidente Tabaré Vázquez de retirar a Uruguay de las conversaciones por el Tratado sobre Intercambio de Servicios. A nosotros nos parece que lo que pasó en estos días no es bueno para Uruguay. Lo que pasó el fin de semana. Sé que esto me lo van a preguntar, así que me adelanto y ya no contesto más preguntas. Y todas las preguntas que me puedan hacer sobre el TISA las voy a contestar en una interpelación que me han llamado aquellos que están de acuerdo conmigo. Es decir, los que están de acuerdo conmigo van a interpelar al ministro que estaba de acuerdo con ellos. ¿Cómo están observando esta otra situación? ¿Quién empieza? Juan. Bueno, en realidad, sobre el tema de fondo, yo no tengo elementos como para pronunciarme. Una aproximación inicial iría por un lado del sentido común y es lo que he escuchado a mucha otra gente. Es decir, bueno, por ahora no nos estábamos comprometiendo a nada, sino que estábamos explorando, explorando, informándonos, viendo qué pasa. Entonces, lo razonable parecía haber seguido. Pero yo quiero ir al análisis más político del desenlace, o por lo menos del desenlace hasta este momento, de esta situación. Y es claramente el abandono de una línea de política de Estado en materia de política exterior y de temas nacionales, por parte del Frente Amplio o del gobierno, que es diferente de la que el doctor Tavares Vázquez tuvo en su primer mandato, en su primera presidencia, donde había consultas permanentes y donde se consensuaban determinadas cuestiones que importaran a todo el Uruguay. En este caso... Hace muy pocos días se tomó una decisión que iba en esa misma línea de la que hablabas, ¿no? Se le ofreció la embajada en Perú a Luis Hierro López. Bueno, pero yo creo, con el mayor de los respetos hacia Luis Hierro, que es un tema bastante menor en relación... La embajada en Perú, en relación a la trascendencia que puede tener adherir o no a un tratado de este tipo. Pero digo, lo más grave para mí es que el epicentro de la decisión se haya desplazado desde el ámbito constitucional de representación de la soberanía nacional, que es el Parlamento, donde deben debatirse estas cosas y eventualmente laudarse, hacia el plenario del Frente Amplio. O sea que nos estamos olvidando de una mitad del país que puede pensar distinto y tiene derecho a opinar, cuando, además, dentro de la mitad que tomó la decisión, sabemos que las posiciones no son unánimes. Creo que esta desnaturalización de los ámbitos institucionales es muy grave y va desvalorizando la democracia representativa uruguaya. ¿Quién sigue? Teresa. Yo sigo, no tengo problema. A mí me parece que me preocupa el tema de las decisiones tomadas. Yo no estoy desconociendo la fuerza política ni la fuerza que debe tener la fuerza política. Pero hace mucho tiempo que la constitución del plenario del Frente, en mi opinión, no representa realmente lo que es el Frente Amplio en sí mismo. Es decir, uno mira lo que son las votaciones, uno mira cuando se llegan las elecciones nacionales, etc. La prueba está en lo que fueron las elecciones internas y lo que realmente después resultó en cuanto al movimiento de las fuerzas políticas dentro del Frente. Entonces, me parece que no sé si el plenario del Frente está habilitado como para tomar una decisión de este tipo. Sobre todo, digo, habilitado desde el punto de vista del análisis del asunto. Sobre todo cuando tengamos en cuenta que lo que se está discutiendo ni siquiera es si se firma el TISA. O sea, lo que se está discutiendo es, nos sentamos a la mesa a ver de qué se trata el TISA en un país donde más mayoritariamente somos de servicios. Entonces, yo me pregunto qué es lo que va a pasar. Porque se dice, bueno, la China no está. La China no está, pero la China quiere entrar. No es que no esté porque todavía no la invitaron. Entonces, me parece que estamos como poniendo la carreta delante de los bueyes. ¿Por qué no nos sentamos? Discutimos. Y obviamente no se va a firmar ningún tratado sin la aprobación del Parlamento, que son los legítimos representantes. Son quienes realmente tienen que decidir al final del camino y al final del día si se hace el tratado o no se hace. Entonces, decir no se pueden sentar a conversar, a negociar y hablar me parece que no tiene demasiado sentido. Bueno, creo que habíamos avanzado en una etapa en la cual evidentemente el gobierno en determinado momento decidió participar y en la medida que participó de esas conversaciones también fue obteniendo información. esa información fue evidentemente también parte de las discusiones que tuvo la fuerza política, Frente Amplio, para tomar una definición en esta etapa de si había que continuar o no continuar. Porque si tú continúas en X tiempo, evidentemente vas asumiendo compromisos. En la medida que el análisis que se hizo a través de distintos estudios, digamos, y que representaban evidentemente a la mayoría de lo que es el pensamiento del Frente Amplio, se llegó a la conclusión que no convenía continuar en algo que no beneficiaba al país. Lo curioso es que la Cancillería, que es quien está llevando adelante esas negociaciones, entiende que sí, que todavía hay mucho margen para seguir. Lo que pasa es que evidentemente hay diferencias, o sea, hay diferencias en los criterios sobre, no sobre este tema, evidentemente hay diferencias también sobre la política exterior que debe seguir adelante el país. Esas diferencias se expresan a nivel de todo el espectro político y evidentemente se expresan en la interna de Frente Amplio como se ha podido manifestar. Ahora acá el tema pasa por el papel que cumplen los partidos políticos en la democracia. Y en un lugar como el Uruguay, donde la democracia históricamente se ha sustentado en partidos políticos fuertes, en partidos políticos, digamos, donde el caso del Partido Nacional o el Partido Colorado tienen historias centenarias, hay pocos países en el mundo. O sea, los partidos políticos juegan un papel importante. Y desde mi punto de vista, y desde el punto de vista evidentemente de la fuerza política, Frente Amplio, el papel que cumplen hace que las decisiones que tomó en este caso el presidente Tabaré Vázquez, respondan a esa lógica del peso que tienen los partidos políticos. Y lo que nosotros estamos viendo en otros lugares, donde los partidos políticos no tienen el peso que tienen en Uruguay, vemos una serie de dificultades a la hora de llevar adelante un gobierno adecuado o un gobierno unañada. Lo que tú señalas es que para Tabaré Vázquez es fundamental mantener unido el Frente Amplio. Para el Tabaré Vázquez y para la tradición uruguaya, para la tradición democrática uruguaya, mantener la unidad del Frente Amplio es un tema importante. Es un razonamiento muy parecido al que hoy hace el politólogo Adolfo García en su columna de El Observador. Él se detiene en este tema, lo examina desde varios ángulos, pero en uno de los párrafos señala. Ahora, hay excelentes razones para suponer que en este tema del TISA el presidente circula a contramano de las preferencias mayoritarias de la ciudadanía. Téngase en cuenta que la decisión de Vázquez cuenta con el apoyo solamente de la mayoría del Frente Amplio. Y este conjunto es menor que el compuesto por la suma de blancos, colorados, independientes y Frente Amplistas Astoristas. Si esto es así, podría argumentarse que el presidente cometió un error. Antepuso las preferencias mayoritarias en su partido a las mayoritarias en la ciudadanía. Pero, agrega Garcé, no estoy de acuerdo. Lo peor que puede hacer un gobernante en una partidocracia como la uruguaya es dar la espalda a las preferencias mayoritarias del partido que lo llevó a la presidencia. Porque los presidentes uruguayos suelen decir, se lo he escuchado en labios del propio Vázquez muchas veces, que gobiernan con la constitución en una mano y el programa de su partido en la otra es correctísimo. Así debe ser. Esto es lo único que hace posible que el ciudadano pueda confiar en los candidatos propuestos por los partidos primero y controlarlos cuando llegan al gobierno después. Coincido plenamente con eso y es historia de nuestro país. Bueno, pero es un razonamiento que tiene su lógica, pero también tiene su ilógica. En el sentido que, si nosotros vamos al núcleo duro, a la semilla de lo que es el plenario del Frente Amplio y vemos cómo es su integración, ahí, corríjame usted porque usted sabe más que yo, pero por lo que tengo entendido, tienes un representante de cada una de las fracciones del Frente Amplio, de los grandes partidos, Casa Grande, Partido Electoral del Pueblo, Partido Socialista, Partido Comunista, MLN, etc. Después tenés 40 que son de las bases de Montevideo, 40 que son de las bases del interior y 3 o 4 que creo que son de las bases del exterior. Y terminan tomando la decisión un grupo, que serán 200, 170, no sé cuántos son, personas que representan por la organización que siguió el Frente Amplio, el Frente Amplio que es por fuera de la organización que da las elecciones internas, que exige convenciones y no sé cuánto. Entonces, la pregunta es, ¿ese decisión del núcleo durísimo de la organización que siguió el Frente Amplio es representante del Frente Amplio como partido político? Evidentemente, institucionalmente sí, pero también son representantes del Frente Amplio y de los partidos políticos quienes fueron votados para estar en el Parlamento. Si en el Parlamento los partidos políticos, por ahí con el Frente Amplio partido, con dos corrientes, y su canciller, que ha sido vehemente impulsor y promotor del TISA porque cree que es bueno para el Uruguay, están a favor del TISA. Entonces, me pregunto, si no colide el razonamiento, ese no tiene también que los partidos políticos pierden poder en la medida que un plenario tiene más poder que los partidos políticos mayoritarios en Uruguay si votaran juntos en respecto a una decisión. También me planteas a dudas. Un plenario donde se duplican las representaciones, además, porque mucha gente de las bases en realidad integra sectores políticos del Frente. Pero en definitiva es producto de una discusión. Bueno, o sea, en concreto yo participé en una discusión en un comité de base en el cual ese comité de base llevó a una departamental su posición, esa departamental discutió, se votó, y una departamental, en el caso de Maldonado, porque participé en esa en este momento, resolvió un tema referente al TISA. O sea, acá hubo una discusión, hubo gente que participó, hubo gente que participó en forma libre. Y bueno, yo coincido, insisto, coincido con lo que plantea Garcés, pero esto es un problema de una estructura de distintos países donde la democracia tiene peso. O sea, vamos a ver Estados Unidos donde el Partido Demócrata y el Partido Republicano, que son dos partidos, digamos, fuertes con sus estructuras, también, digamos, representan corrientes. Y hoy, en plenas elecciones internas, tenemos claro que lo que va a representar Bush y lo que puede representar Trump son dos corrientes distintas. Sin embargo, el Partido Republicano también va a ir con una sola opción. Ayer el ministro de Economía, Daniel Astori, habló del tema y defendió la decisión que tomó Tabaré Vázquez. Señaló que, personalmente, él hubiera preferido que Uruguay continuara formando parte de las negociaciones del TISA, pero explicó, el gobierno es un gobierno del Frente Amplio y, por lo tanto, no puede desoír la decisión de su máximo órgano de decisión. Para Astori, lo importante es mantener unido el Frente Amplio, aún en las discrepancias. Estamos viviendo horas muy importantes desde el punto de vista de la política económica. Este es el año del presupuesto, que es, por lejos, la ley más importante del periodo, la expresión fiscal y financiera del plan de gobierno. Y tenemos que estar más unidos que nunca. Por supuesto, tenemos discrepancias. Sería inútil... ¿Seguimos, Juan? Bueno, yo creo que, como dicen en campaña, ahí está la madre del borrego. Es decir, el gobierno venía perdiendo con sus propias bases. Es decir, el último episodio fue el de la esencialidad. Y no se podía exponer a una nueva derrota interna que lo siguiera erosionando políticamente y, sobre todo, que tuviera que ver con el presupuesto. Porque, evidentemente, acá se abren alternativas y, si se abre el paquete del presupuesto, se le desacomoda el proyecto político económico al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Economía. De modo que esa, para mí, es la verdadera razón. Brevemente, quiero ir al tema de los partidos o no. Yo me niego a que el Frente Amplio siga teniendo esa dualidad de que cuando le conviene es un partido y cuando no le conviene es una coalición. Hay un partido socialista, hay un partido comunista, hay otro núcleo que festeja la toma de pando. Sus elecciones internas no son de acuerdo a lo que dice la Constitución de la Ley Uruguaya. Sus autoridades no se eligen como las convenciones coloradas, nacionales o del Partido Independiente a través del voto secreto en la elección previa, en la elección interna. De modo que basta de esa dualidad de que cuando me conviene una cosa sí, cuando no me conviene no. Yo creo que en este caso también, y por último, hay una cuestión que ha cambiado mucho en la política uruguaya. Acá nadie se va de ningún cargo. Acá es notable como las personas dicen, yo creo una cosa, pero acepto hacer otra. En mis tiempos la gente se iba de los cargos cuando nos compartía las decisiones, sobre todo las decisiones fundamentales inherentes a su propia cartera. Creo que la única gran decisión digna en los últimos días ha sido la de la maestra Teresita Capurro, que se fue del Codicen, cuando quizá ella era la única que no tenía que haberse ido, sino los que mandaron una esencialidad que no se podía cumplir porque estaba fuera de la ley. Luis, a propósito de estas alusiones, ¿algo para responder? No, simplemente creo que el Frente Amplio, digamos, se ha comportado en forma muy prolija, digamos, en los años ahora que estuvo en el gobierno y cuando fue en la oposición. Y pese a las diferencias que tiene, porque evidentemente es un frente policlasista donde se expresan distintas visiones, ha tenido una posición única y positiva en los temas decisivos. Ahora, el tema del TISA tampoco es un tema que se está resolviendo mañana ni pasado mañana. Yo justamente vengo de estar en Europa y en Europa hay un montón de sectores opuestos al TISA. No es que está resuelto. No es que en Estados Unidos es leer, uno que lee prensa americana también ve que también hay oposición. O sea, la realidad es un proyecto, como están los proyectos del Tratado para el Pacífico, o sea, son varios que están encaminados. Ahora, me parece que para Uruguay, para el gobierno y en especial para nuestro presidente, la decisión que tomó fue la decisión más acertada y coincido con lo que dijo Danilo, por ejemplo, en cuanto a lo que era esperable que el presidente hiciera, aunque uno no necesariamente coincide con todo lo que hace. Lo mismo pasa en todos los partidos políticos. O sea, hoy yo venía para acá y veía una propaganda que decía para votar a la 22.014, creo que era la lista de la rañaga. O sea, nuestros partidos políticos han sido grandes frentes. O sea, no solo el Frente Amplio es un gran frente, sino la tradición del Partido Nacional y el Partido Colorado han sido grandes frentes con distintas expresiones. Y nuestros partidos políticos demoran mucho en retirar la propaganda electoral. Eso también. Eso es traitorio. Bueno, yo dos comentarios con respecto a este tema. Sin lugar a dudas, como demócrata y liberal que soy, prefiero que la discusión de nuestra política exterior y nuestros acuerdos comerciales se celebre, se discuta en el Parlamento y la lleve adelante la Cancillería no militante de base de San Carlos o de, no sé, o de Aigua. Eso por un lado. Y en segundo lado... Me alegro que hables de Maldonado, el departamento de Maldonado. Sin duda, soy un gran fan de Maldonado y de Rocha. Y después, el segundo punto, recuerdo... Nada, ¿cómo queda parado Nino Boa después de esto? Porque fue un vehemente defensor del TISA. Es más, hay alocuciones que han trascendido donde él estaba convencido que este era el camino del Uruguay. ¿Cómo queda ahora manejar la Cancillería, o sea, la política exterior uruguaya, a alguien que le dijeron, no, flaco, por ahí no es y andate para cuarteles de invierno? Está bravo, ¿no? Con lo del menú, ¿no? Cuando dijo, si no sos el menú, ¿qué política defendés cuando te dieron un revés tan brutal? Eso es difícil. ¿Quién preguntaba, a propósito de Nino Boa, cómo queda Nino Boa después de esta situación? ¿Quién preguntaba? Yo, yo he preguntado. Bueno, un oyente te contesta. Dice, Nino Boa acaba de tomarse licencia por cinco días. Me parece que es un gesto significativo. No renunció, es cierto. Creo que el gobierno le dio el cinco días. Pero se toma cinco días. Sí, es muy posible. Fue el gobierno que le dijo, tomate cinco días. Claro, descansa. Lo invitaron a tomar licencia. Lo invito. Lo invito. Lo invito. Lo invito. Creo que es lo que hay que decir. Gracias.